Música Sabes que te quiero mucho porque dudas de mi amor Sabes que te amo tanto, regresa por favor Sabes que te quiero mucho porque dudas de mi amor Sabes que te amo tanto, regresa por favor Pobre mi corazón, que sufriendo está Pobre mi corazón, que sufre por tu amor Si tú me dejas y me abandonas, tomaré veneno Si tú no vuelves y me abandonas, me iré al cielo Si tú me dejas y me abandonas, tomaré veneno Si tú no vuelves y me abandonas, me iré al cielo Oye, rapa ya, gózalo Música Sabes que te quiero mucho porque dudas de mi amor Sabes que te amo tanto, regresa por favor Sabes que te quiero mucho porque dudas de mi amor Sabes que te amo tanto, regresa por favor Pobre mi corazón, regresa por favor Si tú me dejas y me abandonas, tomaré veneno Si tú no vuelves y me abandonas, me iré al cielo Si tú me dejas y me abandonas, tomaré veneno Si tú no vuelves y me abandonas, me iré al cielo Si tú no vuelves y me abandonas, me iré al cielo Música 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 Música